El tenis es un deporte que requiere de mucha disciplina, constancia y preparación. Cada día son más los fanáticos que se suman al deporte blanco. Sin embargo, no todos tienen la posibilidad de practicarlo de forma profesional. Colombia recientemente fue reconocida a nivel internacional luego del triunfo obtenido en la competencia de tenis más importante del mundo, ratificando que el Valle del Cauca es cuna de grandes tenistas. Tal es el caso de Valentina Rodríguez, que con tan solo 12 años ya ha logrado una importante hazaña que puede brindarle grandes logros al país, pero lamentablemente no cuenta con los recursos necesarios para hacerlo. Si la niña en estos momentos se acaba de ganar una beca, esa beca es con el fin de incrementarle lo que ella ya sabe del tenis, entonces se lo van a incrementar, entonces pues a razones que es la beca, para incrementarles el nivel tenístico, para darles TIC, para darles apoyo técnico, por decirlo así, un apoyo técnico en cuestión de tenis. Hay que valorar el esfuerzo que ella ha hecho porque es un torneo que tiene una trayectoria nacional muy grande, tiene mucha acogida aquí en Colombia, entonces ¿qué pasa? Se lo ganó, hay que tratar, hay que empujarla para que ella vaya, para incentivarla más. Esta es una gran oportunidad para que la niña se convierta en una deportista profesional, ya que desde muy pequeña sueña con ser una reconocida tenista. Yo siempre he admirado esta disciplina, me encanta y ese es mi sueño, y pues a mí me encantaría que me ayudaran a cumplirlo, me encantaría irme a foguear, sería súper increíble, pero necesito los apoyos que todos ustedes me puedan dar para poder ir para allá. Y es que los costos van desde los zapatos, vestuarios, implementos deportivos, además de los viajes y todo lo que conlleva practicarlo. Con ella llevamos ya varios años acá en la liga y tiene buen potencial, lastimosamente no tienen la parte económica que es duro, el tenis es demasiado duro en esa parte, nosotros tenemos muchos jugadores con muchas cualidades, mucha facilidad para jugar el tenis, pero la parte económica es lo más difícil para nosotros y para los papás, pues más todavía, nosotros nos damos cuenta que los papás se esfuerzan demasiado para poderles ayudar a ella, hay torneos donde nosotros necesitamos, nosotros como entrenadores, la niña como jugadora necesita salir más a jugar torneos, pero la parte económica realmente no es la adecuada en este momento la que ella tiene. Pues yo recomiendo a alguna empresa que escuche o vea esto, o vea a la niña que si nos pueden colaborar, porque necesitamos empresas que nos ayuden con nuestros patrocinios. Carlos Mario clama para que su hija pueda cumplir este sueño de viajar hasta los Estados Unidos y formarse profesionalmente, por ello hace un llamado a las personas o instituciones para que colaboren con esta noble causa. ¿Qué necesitamos? Estamos pidiendo el favor de la experiencia a la empresa privada o a la persona que pueda, es la llegada allá, la estadía, porque es que cuesta, nosotros no somos personas acaudaladas, yo soy de la clase trabajadora, estamos aquí de casualidad por decirlo así, en este deporte yo jugué tenis, vengo de familia de tenistas, sino que el tenis aquí en Colombia es demasiado costoso, necesitamos acarar al país para que vaya viendo, para que vaya viendo lo que es el tenis en sí a nivel mundial, que es donde la queremos poner, queremos ponerla a que desarrolle cada vez más sus actitudes, entonces necesitamos estar allá para poder lograr ese objetivo. ¡Suscríbete al canal!